La base de Transmedia es multiplataforma. Hablábamos aquí hoy algunas veces que esta cuestión de multiplataforma pasa a ser incluso un error de la traducción de la idea inicial de Jenkins. Jenkins no es mi gurú. Mi gurú en verdad se llama Stuart Sander Smith, que fue la persona que creó el nombre Transmedia. Creó Transmedia Music en 1975, pero Jenkins es la persona que materializa, que trae un poco de esa propuesta para los días que vivimos hoy, para la realidad que vivimos hoy. Y Jenkins define la idea de multiplataforma y cuando habla de multiplataforma, en realidad está diciendo multiplataforma de lenguaje, que para nosotros, que hablamos español o portugués, cuando se dice multiplataforma parece que es una cosa física. Obvio que si conseguimos hacer una multiplataforma física, una multimedialidad física, ahí es interesante también, porque materializa los cambios. Pero cuando está hablando sobre multiplataforma, está hablando sobre multiplataforma de lenguaje. Es esa. Crossmedia es Transmedia. Hay gente que está diciendo que sí, que dice que sí y tal, pero hay gente que no. Hay gente que considera que no. Incluso ellos mismos, Henry Jenkins. En 2001, presenta la diferencia entre los dos. Presenta muy bien la diferencia entre los dos. Crossmedia, de acuerdo con este señor, es un brasileño, Vicente Cociola, que ahora tiene una barba más, parece Salvador Dalí ahora. Es una historia expandida, una misma historia expandida, a partir del mismo mensaje, un mismo mensaje en muchos medios, en muchas plataformas adaptadas entre sí, etc. Es la misma definición de Jenkins, más allá, en 2001, que fue la primera vez que Jenkins habla sobre Transmedia de manera abierta, que es un artículo que se llama Crossmedia, I Diverge. Era una provocación. Él decía, no, esto es Crossmedia, esto es Transmedia. El mismo mensaje adaptado a muchos medios. La publicidad de Coca-Cola hace eso, la publicidad de McDonald's hace eso todo el tiempo. Es muy frecuente en la publicidad, menos frecuente en la comunicación de otras maneras, como periodismo, como el cine, etc. Aunque en el cine tengamos también un poco de Crossmedia en algunos momentos. Mientras Transmedia es algo mucho más allá de eso. Ahí yo traigo una definición de mi libro, que fue publicado por Fraga sobre periodismo Transmedia, pero hay otras personas que comparten la misma definición. Transmedia es un paquete de mensajes, mensajes distintos, mensajes independientes entre sí, pero relacionados. Ahí tenemos algunos modelos. A partir de algunos estudios que yo hice en ese tiempo, yo llegué a la conclusión, a la definición inicial de algunos modelos, modelos básicos. Es un primer estudio, seguro que en seis meses yo volvería a pensar en otros modelos, etc. Incluso ya tengo aquí en mi cabeza, después de la charla de ayer, que existen otros modelos mucho más interesantes que esos tres que están aquí, pero son tres iniciales. Eso fue publicado ese año en una revista de Portugal. El primer modelo es el estructurado. El segundo, análogo digital. Y el tercero, visualización navegable. El estructurado tiene algunas características. Tiene menos navegabilidad, pero tiene navegabilidad. Digo navegabilidad narrativa mismo. Y es igualmente lúdico. El entretenimiento es fundamental para asegurar la participación hoy. Esa condición lúdica es fundamental. Presenta contenidos próximos a reportajes hipermedia. Para algunos, multimedia. Ahí tenemos otra discusión teórica. George London defiende que desde que llegaron las producciones digitales, ya no podemos denominar hipermedia de multimedia. Porque multimedia es algo que viene del analógico hacia el digital y hay un cambio. Y es distinto a la producción. Mientras el hipermedia ya es la producción pura a partir de un dispositivo digital. No estoy diciendo un teléfono celular, una cámara fotográfica mismo. Y puede presentar scrollbar. Es decir, subir de manera vertical, etc. Análogo digital es otro modelo. Es un modelo que considera que tanto el analógico como el digital tiene su importancia. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos aquí de la idea de multiplataforma. Esa multiplataforma física y no la multiplataforma solo en el ambiente digital. Y es exactamente por esa cosa. Es muy interesante utilizarlo para adaptar obras antiguas. Ya documentales antiguos. Documentales que no eran transmedia. A partir de ahí se hace una adaptación. Por ejemplo. Y hay una tercera propuesta que yo defino como visualización navegable. Que tiene mucho que ver con la multiplataforma de lenguaje que propone Jenkins. Que es todo dentro de una plataforma única. De un espacio único. Y que trabaja con interfaz semi-cognitiva. Es posible y es viable pensar en el documental transmedia. Aunque estamos viviendo ahora un momento que apenas estamos empezando.